Hemos olvidado de que no estuvimos aquí durante esos momentos difíciles sobre los acuerdos y los celos y lidiar con la supresión, pero hemos hecho compromisos cuando estuvimos allí. Hemos hecho compromisos de que volvamos. Hemos hecho compromisos de que estemos aquí por lo largo tiempo. Hemos hecho compromisos de que ayudemos a construir esta comunidad. Con esas palabras de aliento, el gobernador Gavin Newsom le hizo saber a los residentes afectados por los incendios pasados que estará con ellos hasta el último momento, hasta ver a la comunidad recuperada. El gobernador Newsom también quiso dejar en claro que todas las víctimas son su prioridad, en especial los niños, ya que son el futuro de las nuevas generaciones del Estado. No podemos construir una comunidad sin los niños y familias. Mi prioridad es que los niños estén de regreso a la escuela y que familias sean unidas. Muchos de los residentes que se sentían abandonados ahora recibieron felizmente a los líderes estatales y su mano de ayuda. Magalia no ha recibido tanta atención como Paradise y otras áreas, así que al ver a toda esta gente aquí nos hace saber que no se han olvidado de nosotros. Los legisladores reiteran que tanto ellos como el Estado se encargarán de restaurar los daños ocasionados por el feroz incendio. El Estado ha puesto 30 millones de dólares para esta comunidad y a través que vamos a, en este tiempo de poder recuperar, vamos a seguir avanzando, que es lo necesario, pero estar aquí presente es lo importante para poder ver y poder realizar el futuro. Con esa ayuda esperan solventar los gastos por los próximos tres años. En el condado de Butte, Sara Villegas, Somo Noticias, Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!